Hola amigos, hoy vamos a buscar de la bolsa de materiales esta hoja. También vas a necesitar algunas tapitas o cosas chiquitas para contar. Y un dado, puede ser el dado que hiciste en casa. Sí, como este. ¿Estás preparado? Vamos a jugar. Empezamos tirando el dado y contando. Uno, y lo ponemos en uno de los agujeritos. Seguimos tirando porque hay que completar todo el tablero. En este juego, contamos y completamos el tablero. Solamente se gana una vez que está todo lleno con tapitas. Pero no vale hacer trampa. Cinco. Nos tocó el número cinco. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y las cinco tapitas hay que ponerlas una en cada círculo. Muy bien, solo nos falta uno. Pero acá no me tocó uno solo. Así que tengo que seguir tirando. Seguimos intentando hasta que por fin nos toque el número que falta. Ahora sí, me tocó el uno. Y completé todo el tablero. Muy bien, amigos. Adiós. 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 Gracias.